El tema central de Néstor Sargiotto hoy es los surtidores cruzados, pero no me puedo quedar con la intriga de qué es lo que opina él con lo que está ocurriendo en esta vida. Néstor, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Bien. Te traigo un negocio. A ver. Que son lo que llamamos surtidores cruzados, pero en realidad el punto es el negocio del biodiesel. ¿Vos querés que hable también de...? No, decía vos, me comentabas de que hay una suerte especulativa en materia de la suba de los bonos, es decir... Sí, seguramente lo hablaremos en el programa, cuando analicemos otras cosas también, pero sí, evidentemente hay una expectativa en el mercado de que los bonos van a subir. Y en los mercados, básicamente especulativos, esto no es ni siquiera un adjetivo calificativo en contra, son mercados donde se especula y hay muchos actores que piensan que los bonos que hoy valen, lo que vale 100 va a valer 110 o 120 y eso genera una presión de compra. Quien saque de esa conclusión, o inclusive de la caída de riesgo del país, que la macroeconomía mejora y es una visión cuanto menos apresurada, porque después que se hacen esos movimientos, lo más probable es que el riesgo del país vuelva a los niveles anteriores y los bonos se mantengan en una paridad más o menos razonable y no en la suba que están teniendo. Eso decía, depende de las cuestiones políticas, depende de lo que se termine o cómo termine el tema famoso de los decretos de necesidad y urgencia. Está pasando también con algunas acciones privadas en donde hay movimientos de toma de control por parte de capitales externos y de pronto suben y quien crea que esa acción es porque esa empresa está teniendo una mejor perspectiva, no. Lo que hay concretamente es que la opción es que se va a comprar un poquito más cara en el próximo mes o en la próxima semana. Bien, vamos a los surtidores cruzados, ¿qué significa? Esto es un negocio, te lo traigo así. Estamos hablando de biocombustibles, en 5 años se ha multiplicado por 10 la facturación de este sector en el mundo. Para la gente, generalmente biocombustibles se asocia bio por lo biológico y combustible porque se sustituye combustible. En realidad lo que se está haciendo es convirtiendo granos que tradicionalmente iban exclusivamente para alimento humano o animal y se está buscando como una fuente alternativa de energía. Es un parche en términos del déficit de petróleo, es un parche porque, por ejemplo, para cada unos 20 años se estima que cuando se corte con un 10% todo el combustible del mundo, llevaría un tercio de la cosecha mundial a eso y obviamente eso por ahí no va a pasar seguramente la solución final. Pero hoy es un negocio grande y es una de las fuentes de agregación de valor para economías de base agrícola como es la de Córdoba. Una tonelada de soja se vende hoy en precios FOU, el productor recibe menos, pero se vende a 350 dólares, y una tonelada de biodiesel obtenido de soja se vende a 930 dólares. Casi se triplica su valor. Para una provincia como Córdoba es fundamental eso. Vamos a la primera placa en donde vamos a tener números genéricos de lo que es la evolución en el sector. Doctor, hoy el sector mueve, tiene una producción para este año estimada en 2 millones de toneladas, eso de biodiesel a base de soja, y para de acá a 5 años se estima 6 millones de toneladas. Eso te marca que hay pocos sectores en la economía argentina que vayan a crecer a ese ritmo. ¿Qué contraste con el consumo interno? Claro, el consumo interno que a partir de marzo se empezó a cortar el gasoil con 5% de biodiesel, y eso ya lleva el consumo a 800 mil toneladas, pero que se va a duplicar cuanto menos hacia 2015. Y en exportaciones pasamos de 1.200.000 toneladas, somos el cuarto exportador mundial, y en 5 años vamos a estar en 4 millones y media por lo menos. Eso sin contar que acá es solo biodiesel a base de soja, y no estamos contando el etanol a base de, hoy a base de caña de azúcar. O sea, perdona, estamos hablando de aproximadamente 900 millones. Vamos a ver, este sector lo va a mover 1.500 millones de dólares muy pronto. 1.500 millones de dólares. Muy pronto. La segunda placa, y por eso le llamamos surtidores cruzados, cuando uno ve la producción de soja, que es de donde se está haciendo el biodiesel hoy, Córdoba es la principal provincia sojera, tiene esto a datos de la última cosecha, que Córdoba concentró el 36% de la cosecha, Santa Fe el 26% y Buenos Aires el 22%, son las provincias sojeras por excelencia. Por supuesto que eso no suma el 100% porque también se cosecha desde Salta a Neuquero. La tercera placa, que es ahí donde salen los números cruzados, y lo más preocupante para Córdoba, cuando uno mira la inversión en plantas de biodiesel, que ha superado los 760 millones ya de dólares, tenemos 325 millones en el complejo sojero de Rosario, el complejo portuario, 42 millones en una gran inversión que se hizo en Santiago del Estero, 14 millones en Buenos Aires, ahí, bueno, nosotros la vemos pasar. Y ese es el punto, por eso llamamos surtidores cruzados. Está cruzada la estadística, nosotros somos grandes sojeros, pero, como te decía recién, una de las formas de multiplicar el valor de la soja es convertirla en biodiesel y nosotros la vemos pasar. Hay razones estructurales para que el complejo portuario de Rosario sea donde se centra en las grandes inversiones, te digo, entre esas hay empresas de Córdoba, como por ejemplo Aceitera General de Eza, que ha hecho una gran inversión ahí. Hay razones porque si vos vas a hacer una gran inversión para exportar biodiesel, lo mejor es aprovechar, optimizar tu capacidad de puerto y de acopio. En concreto, a tu juicio, el gobierno provincial lo que tendría que hacer es establecer una política de Estado. El gobierno de las empresas provinciales. Política de Estado seguramente el gobierno, pero básicamente los cordobeses no podemos quedarnos de brazos cruzados en un negocio que es agregación de valor. ¿Razones? ¿Hay alguna razón? Y hasta ahora la razón es simple. Si vos dejas que simplemente las empresas pongan en el mejor lugar que le conviene, el puerto de Rosario hoy para exportar el biocombustible evidentemente es el mejor lugar. No hay que extrañarse que después vengan capitales foráneos a la provincia a terminar de hacer el negocio acá. No, sí, seguramente. El tema es que ahora... La seguimos mirando pasar. En esto inclusive hay pymes porque para la cobertura del cupo de exportación hay 19 empresas, de las cuales hay 4 grandes que concentran el 50%, pero hay otras que son pymes y en Santiago del Estero se radicó una grande, por ejemplo, y ahí no estamos hablando de un puerto, que yo sepa. Es simplemente una política que se promocionó eso y que de alguna manera se llega al punto que un poco le damos como objetivo al plantear este tipo de columnas. Hay que agregar valor, pero para eso hay que ser inteligente y aprovechar lo que tenemos. Hoy, ¿qué tenemos en Córdoba? Tenemos muchas hojas y tenemos mucho maíz que también en Estados Unidos se van a dedicar 130 millones de toneladas, una cosecha y media argentina, a procesar maíz para hacer etanol. En Córdoba somos más, todavía más, maiceros que se ojera en el sentido que la mitad de la cosecha nacional se hace en Córdoba. Tampoco hay grandes inversiones de etanol en Córdoba. No, te quedás porque seguimos el programa. Cuando regresemos a Alfredo Blanco, pero antes de irnos al corte, un informe de la Universidad Tecnológica Nacional dice que se ha abierto el curso para las inscripciones de diplomaturas superiores en testing de software, calidad de software, desarrollo de páginas web, administración de redes y computadoras y administración y exploración de bases de datos. Las inscripciones se realizan en la Secretaría de Extensión Universitaria, en el primer piso del edificio central, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17.20. O si no, llamar al teléfono 598-6016. Para más información, se puede ingresar a nuestra página, www.ricardofonseca.com.ar. Allí tiene el link de la Universidad Tecnológica o si no, en la página de la Universidad Tecnológica www.frc.utn.edu.ar 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 www.frc.utn.edu.ar